Ven al Festival Cultural de la Villa 2022, donde encontrarás expositores, artesanías, juegos mecánicos y gastronomía. Además, por primera vez reactivaremos la economía en la Carpa Casino Market, con variedad de comercios locales. Te esperamos del 5 al 20 de marzo en los terrenos de la Feria de Villa de Álvarez. El uso de tu cubrebocas es indispensable. Ven y disfruta de nuestras tradiciones. Campaña aceptada. Acuerdo INE Cultura. ¡Gracias!